aquí voy a hacer un batido que me recomendaron este esta avena remojada con agua lo vamos a poner aquí en la licuadora y yo le pongo una botella de agua completa porque quiero que no salga tan espeso y le voy a agregar una manzana verde el mango no es para el batido ok eso es eso es otro otro gustito dulce la manzana verde como saben pues no es tan dulce voy a agregar una entera y agarre de las más chiquitas y le voy a poner un toque de miel y la voy a moler en mi super licuadora de alta potencia vida sana de princess house 30 segundos listo este yo me lo tomo en ayunas bien molido delicioso listo